Hay que apuchar Y de la vida hay que hacer hombre de momento Sordo pa' escuchar cumplido, malos comentarios tomo Si das la mano al barbero, se te amas y se da el hombro Se va primero el caballo pa' encaramarsele al loco El taco ya no es de azar, ahora está bien reportado No importa la cantidad, ni los pesos generados Un hombre sin humildad, no cae bien en ningún lado Y como la vecindad no vale medio centavo Quisieron hacer su agosto, chance y el pendejo pica Se les hizo bien pelada el dejarme sin canicas Aunque entra y va por el chichorro, la plomada estaba chica Son contados los que saben cómo corre el agua el río El tacoache no más habla porque Dios le prestó cinco melos Y el tacoache no es de azar, ahora está bien reportado No importa la cantidad, ni los pesos generados Un hombre sin humildad, no cae bien en ningún lado Soy como la vecindad, no vale medio centavo Su compa Karim León viejo, aquí haciéndole la lucha ¡Vámonos viejo! ¡Vámonos viejo! ¡Vámonos viejo! ¡Vámonos viejo!